Me llamo René Higuita, pero muchos me dicen el loco. Recibiendo periódicos, corros navideños y realizando diferentes oficios para ganarme la vida. Pero mi verdadera vocación era el fútbol. Recibiendo periódicos, corros navideños y realizando diferentes oficios para ganarme. El mejor arquero del mundo. Recibiendo una gloria para el deporte colombiano. Tapar un penalti es más psicológico. Vamos a mirar cinco maneras de tapar un penalti. Miremos el movimiento de Gastón. Mira el pateador, mira el balón, se para en posición y se devuelve al mismo palo. Tratar de engañar una milésima de segundo al arquero para que no llegue al palo donde uno le va a dar. Un monstruo, cuatro, cinco, presa la barrera, René, 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 René. ¡Qué gol! Hoy en día se utiliza mucho más que antes el arquero libero. Las normas han ido cambiando. Primero, el arquero le hacían la devolución, la agarraba con la mano. Y ahora tiene que salir a jugar con los pies. Vamos, donde quiera. Miremos que trató de mandarla, cambiarla con el lado derecho allá y pega en la barrera. Puede utilizar todas las formas de hacer gol, Franco. Ahí vemos, va para arriba. Aquí va a un costado. El escorpión sale precisamente de un niño que me hace una chalaca. Y yo le respondí con una chalaca al revés. Ese es el escorpión. Una chalaca al revés. Anthony de Ávila, el papá mío. Nacional es mi segunda familia. Y uno con la familia pelea y vuelve y está ahí. Gracias. 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 Gracias.